bienvenidos a mi canal una ventana en la historia recuerda dale me gusta y suscríbete primero de enero inicio del nuevo año 2022 14 de enero día de la virgen de la divina pastora patrona del estado lara su templo se localiza en la población de santa rosa cerca de barquis y meto 15 de enero día del educador homeneje a quienes dedican su vida a formar los hombres y mujeres del mañana 23 de enero caída de la dictadura de marcos pérez jiménez el año 1958 recuerda las luchas por la democracia 3 de febrero nace en la ciudad de cumaná en el año 1795 antonio josé de sucre el gran mariscal de ayacucho 12 de febrero batalla de la victoria y día de la juventud homenaje a los jóvenes que dieron su vida en lucha por nuestra independencia lunes 28 de febrero y martes primero de marzo celebración de las fiestas de carnaval 19 de marzo día de san jose esposo de la virgen maría y padre adoptivo de jesús patrono de los trabajadores 28 de marzo nace en caracas en el año 1760 sebastián francisco de miranda el precursor de la independencia americana 31 de marzo primera expedición de los callos en el año 1816 bolívar reinicia las luchas por la independencia del país 14 de abril jueves santo conmemoramos la última cena el lavatorio de los pies y la institución del sacerdocio y la eucaristía 15 de abril viernes santo conmemoramos la pasión y muerte de jesús en la cruz 19 de abril inicio del proceso de independencia al formarse en caracas en 1810 la primera junta de gobierno integrada por criollos primero de mayo día del trabajador homenaje a los hombres y mujeres que luchan por mejorar sus condiciones de trabajo y de vida 25 de mayo en el año 1881 se decretó el gloria al bravo pueblo como himno nacional letra de vicente salias y música de juan josé landaeta 13 de junio nace en curpa estado portuguesa en el año 1790 josé antonio páez héroe de la independencia y varias veces presidente del país 24 de junio celebramos el triunfo patriota en la batalla de carabobo en el año 1821 bajo el mando supremo de simón bolívar 5 de julio el primer congreso de venezuela en caracas en el año 1811 declara la independencia de nuestra patria del poder español 24 de julio nace en caracas en el año 1783 simón bolívar quien llegó a ser el libertador de venezuela colombia panamá ecuador perú y bolivia 24 de julio triunfo de los patriotas en la batalla naval del lago de maracaibo en el año 1823 consolidando la independencia del país 25 de julio nace en el valle del espíritu santo isla de margarita en el año 1788 santiago mariño el libertador de oriente 25 de julio en el año 1567 el conquistador diego de lozada funda la ciudad de santiago de león de caracas actual capital del país 2 de agosto en el año 1498 en su tercer viaje colón arriba a las costas venezolanas en el actual puerto macuro estado sucre 3 de agosto en 1806 francisco de miranda iza por primera vez en tierra venezolana la bandera nacional en la vela de coro 8 de septiembre día de la virgen del valle patrona del oriente del país de los pescadores de la armada nacional y de la universidad de oriente 11 de septiembre día de nuestra señora de coromoto patrona de venezuela se recuerda la segunda aparición de la virgen al indio coromoto en el año 1652 12 de octubre llegada de colón a tierras americanas en la isla de guanani en el actual archipiélago de las bahamas en el año 1492 26 de octubre nace en isnotu estado trujillo josé gregorio hernández el médico de los pobres fue proclamado beato el 30 de abril de 2021 18 de noviembre día de la virgen de chiquinquirá patrona de maracaibo y del estado zulia conocida popularmente como la chinita 29 de noviembre nace en caracas en el año 1781 don andrés bello el más grande humanista venezolano fue poeta filólogo político ensayista diplomático jurista y filósofo 17 de diciembre muere en santa marta colombia el libertador simón bolívar en el año 1892 1330 es el personaje histórico más relevante de venezuela 24 de diciembre es la noche buena cuando celebramos la víspera del nacimiento de jesús 25 de diciembre es el día de la navidad cuando celebramos el nacimiento de jesús 31 de diciembre celebramos las fiestas de fin de año y 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